Un montón de situaciones. Hay una chica hoy que está tomando una decisión, quizá la decisión más importante de su vida. En toda esta hermosa historia de querer gestar un bebé, de querer tener un bebé, ha estado un conflicto. Vos te decís, ¿cómo puede haber un lío si acá vendría a ser la noticia más maravillosa del mundo? Si podría ser la perfección. Ella se está imaginando, como lo estás viendo acá, cómo quedaría embarazada. Sin embargo, su mamá, su propia madre, se opone. Y es parte de la historia que tenemos acá, donde vas a conocer una mamá totalmente enojada, decidida a no permitirle esto a su hija, que es chica, es muy chica, a que no tenga este bebé. Porque este bebé no sería para ella, sino que ella desea alquiliar su vientre. O sea, tener el bebé para alguien. Esto es lo que va a pasar en este medio de hoy, lo vamos a conocer de esta manera. Bienvenida, Graciela. ¿Qué está pasando con tu hija? A ver, contame. Hola, Nico. Mirá, estoy re mal, la verdad estoy re mal. Vengo a denunciar a mi hija Brenda, porque quiere alquilar el vientre, no sé a quién todavía. La verdad me tiene muy, muy, muy mal. ¿Qué edad tiene tu hija? 19 años. 19 años. 19 años. ¿Ella vos sentís que es consciente lo que va a hacer o no? No, no. Para nada. Para nada. Y vos como mamá, ¿cómo te sentís? Re mal. ¿Por qué? Re mal. ¿Te doy con los ojos llorosos? Sí, la verdad que sí, estoy re mal. Estoy re mal porque mirá lo linda que es, tiene una carrera por delante, ella está modelando. ¿El modelo ella es que sentís que no es consciente lo que está haciendo? No, no es consciente. En la que se está metiendo. Nada, nada que ver. Y que piensa que lo hace por plata, por... Yo supongo que sí, que es por eso, o por venganza a mí, no sé por qué. La verdad, sinceramente, no lo sé. ¿Vos sabés lo que es ser mamá? Sí. Digo, a vos no te lo puede contar nadie. No se da cuenta que yo tengo dos hijas, cambia muchísimo el cuerpo, no tiene conciencia de nada. No solo el cuerpo, la visión de la vida. De todo, de todo. Tienes un hijo, es algo que te cambia para siempre, ¿no? De todo, de todo, y no se da cuenta. Perdón, y encima va a tener un hijo que no es para ella. Correcto. Entonces, es toda una decisión. Es toda una decisión. ¿Qué soy? Abuela, no soy abuela, ¿qué hago? Ok, ok. Vamos a conocer a tu hija de a poco, porque sí que estás entre enojada, emocionada también. Bienvenida, Brenda. Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo te va? Bien. Tenés 19 años. 19. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí, ya tengo la... O sea, ya estoy decidida. ¿Estás decidida? No lo entiende, no sé qué le pasa. A ver, yo sé que no debe ser nada fácil, vos te dedicas al modelaje, te dedicas a modelar. Pero estás decidida a hacer esto, y no querés que tu mamá complique todas estas cosas que ya tomaste. Es que ya lo está complicando estando acá. Para vos ya lo está complicando por estar acá. Sí, no es así, Brenda. A ver. No, no es así. No lo estoy complicando, a uno te da cuenta. Está cerrada, está cerrada. No, no, decírtelo que trajiste un problema que... Para mí no es un problema. Para vos no hay un problema. Para mí es un trámite, es un trámite. Es un trámite para vos. Estás nueve meses embarazada y después no te hacés cargo de ese hijo. Qué fácil. Vamos a ver, vamos a ver, esta sos vos modelando. Esta es Brenda, acá la estamos viendo. Esta es parte de tu carrera profesional. Sí. ¿Hace mucho sos modelo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Empecé a los 13, la tarde. Ah, re chiquitita. Ah, re chiquita. O sea, ya tenés una carrera ahí. Sí. Y te dedicas todo el tiempo a esto. Oigo, tu mamá dice, por ejemplo, que el cuerpo, que el físico te va a cambiar y seguramente, no sé, te podés llegar a perjudicar en tu trabajo. ¿Lo tenés contemplado eso? ¿Lo tenés pensado? Para mí no, para mí me viene bien hacerlo ahora que estoy chica y cuando sea más grande formarme bien como vos. ¿Para qué te viene bien? No te suma nada eso. No te suma. A ver, pará, ¿lo haces por plata o lo haces por qué? ¿Por qué lo haces? Sí, por plata. Por plata. Sí. Digo, vos necesitaste esta plata, ¿te gustaría que ir sola? ¿Qué te gustaría hacer con esa plata? Sí, obvio, si ella no está nunca en casa. Ella no está nunca. Bueno, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? ¿De qué trabajás? ¿Qué haces? Yo trabajo en un salón de evento. ¿En un salón de evento? Sí. O sea, pasás muchas noches, me imagino, fuera de tu casa. Todo el tiempo estoy. De lunes a lunes. Por eso, no sé a qué viene a preocuparse acá si está todo el tiempo... Es que es distinto. Perdón, ¿vos sentís que nunca te dio pelota? Como hija, ¿vos sentís que tu mamá no estuvo presente? No. ¿Nunca? Esto fue desde que sos chiquitita. Y si estás trabajando todo el tiempo, pero no tiene algo que ver. No necesitas plata. ¿Para qué necesitas plata? Ahora, ¿sentís que tenés la autoridad para poder decirle a tu hija que no haga esto? Porque ella es mayor de edad encima. Digo, tiene más de 18 años. Sí, ya sé que... Sentís que tenés la autoridad. Ella vive con vos. Ella vive con vos. Ella vive con vos. Digo, ¿sentís que tu mamá tiene esa autoridad para decirte a vos que no lo hagas? No. No, no la tiene. No, yo decido. Digo, la reconoce... ¿Vos decidís? ¿Vos la reconoces como autoridad en tu casa o no? Sí, pero... Pero poco. Digamos, poco. Y si no está, está ausente, o sea... Vamos a ver qué pasa. A ver qué tenemos acá en este mediodía. A ver qué pasa con ustedes. Ahí está, bebé. ¿Qué hago? ¿Ya estás comprando ropa de bebé? ¿Qué locura? No, no, no. No, me meto, no. Decime qué es todo esto. Quiero que te explique. No. No. Seguí con toda esta idea en la cabeza, Brenda. No te das cuenta que te vas a estropear tu cuerpo. Es mi cuerpo, mamá. Y yo al hijo. No, no es así, Brenda, lo que te estoy diciendo. Bueno. Es mi cuerpo. No es así. Bueno, andate. No te metas. Chicos, ¿qué? A ver. Qué difícil. Y yo les digo siempre, ¿no? No sé qué me está pasando. Yo estoy casi en una recta final en este mes. Y a mí estas cosas me conmueven profundamente. Y me imagino también. Me imagino vos también, digo, como mamá, ¿no? Saber lo que significa. Es una exagerada. No soy exagerada. Pero vos ya estás comprando la ropa para ese bebé. Sí. Vos ya estás comprando para un bebé. Y esa es una decisión que ya está tomada. No está tomada todavía. Para un bebé que es tuyo o que no es tuyo. Vos sabés que no es tuyo el bebé. Yo sé que no es mío. Vos sabés que no es tuyo. O sea, vos sabés que lo vas a tener y después listo. Sí. Y eso te hace bien porque sabés que vas a recibir plata a cambio. Silvia, buen día. Doctor Carp, buen día. Laura Uffal, buen día. Buenos días. A ver, Silvia, ¿esto es apertura mental? ¿Esto es vanguardia? ¿O esto está mal, como está planteando la mamá? A ver. Para mí hay mucha frivolidad en la forma en que ella está tomando esto. Mucho como un negocio y nada más. Y me parece que después se puede llevar una sorpresa porque dicen que a medida que va creciendo la panza y que vas teniendo una conexión con eso, tu mentalidad cambia y es natural. Pero yo quería preguntarte algo, Graciela. ¿Vos engordaste después de tu embarazo? ¿En realidad? Sí. Claro. Digo que nombrás tanto el cuerpo por tu propia experiencia. Hoy se vive de otra manera. ¿Vos sabés que hoy cuando vos vas al médico, el obstetra, todos los médicos relacionados con salud en general, pero sobre todo con embarazo, hoy te prohíben engordar un gramo. Digamos que quizá vos no estuviste muy controlada. Te quiero sacar un peso de encima porque la verdad es que lo que te está pasando no se lo deseo a nadie. Pero no se da cuenta ella que va a estar nueve meses parada. Y ella recién está iniciando su carrera. ¿Vos creés que es responsable? ¿Vos creés que es responsable? No, no es responsable.